Si el tiempo diera atrás y viramos al 2020, ¿qué cambiarías del 2020 para acá? Pero que no se me vaya a dar cuento el tubo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tú has hecho ahora? La pandemia vino y le cambió la vida a todo el mundo. Y en ese momento que pasó, que abrieron, todos hicimos algo que queríamos hacer anteriormente, pero nunca lo habíamos hecho. Por motivos de, vamos a dejarlo para después, vamos a darle un paso, vamos a tomar eso. Y uno le fue dando largo y cuando vino la pandemia nos dimos cuenta de que somos, o sea, hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Si damos para atrás, ¿qué has hecho tú ahora que te ha llenado tanto que hubieses hecho antes del 2020? No, nada, yo sigo igual. Lo que cambió el 2020 fue la muerte de mi abuelo. ¡Guau! ¡Guau! Sorry, no sabíamos ese punto. Es lo único. A veces, a veces... Cambió la vida completo. A veces toca. ¿Fue aquí? Aquí, aquí, aquí. Bueno, que... O sea, que yo también tuve la pérdida de mi abuela. Y me identifico con lo que estás diciendo. Mi abuela fue una abuela que se dedicó a criarnos a nosotros, tú sabes, de esa abuela bien cercana. Y justamente se murió cuando el niño estaba, prácticamente acababa de nacer, un año, un mes y pico, dos meses. Entonces, recuerdo como si fuera ahora en el sofá de mi casa, me llama la esposa de mi tío, mi tía Jacqueline. Me llama y me dice... Me llama, no le contesto, porque ya yo sabía. Mi abuela estaba mal, mi tío había resuelto pasaporte a velocidad de cohete, había ido para Cuba. Y yo dije, eso fue que mi tío llegó, la vio y ya falleció. Y entonces, le contesté la llamada porque yo le estaba dando pecho al niño. Y yo dije, no voy a contestar ahora porque va a ser emotivo. Y entonces, me lo dijo y yo me tranqué en el dolor por Mateo. Yo no he podido hacer como tú ahora que se te salieron dos lágrimas a cuestión de tu abuelo. Yo no he podido tener ese momento todavía. Y te estoy hablando, el niño tiene 12 años. No he podido porque me lo aguanté tanto y dije, mi abuela te quiero, te adoro, te amé con la vida. Pero ahora lo importante es lo que tengo en mis manos y no voy, no puedo sentir tu dolor por esto. Y como que me tranqué. Literalmente me pasó lo mismo que a ti. Mi papá estaba ingresado con COVID, mi abuela tenía COVID, mi mamá tenía COVID, ella tenía COVID. Y la noticia la recibí a la una de la mañana. A mí me fue como las dos. Toda la noche estuve yo solo en la sala, tuve que ser fuerte, mi hermana no sabía nada. Sí, te toca hacer la parte dura. Hasta las 8 de la mañana, que fue que di la noticia cuando todos se despertaron, yo solo me lo juro. Sí, pasa. Y me identifico 100% contigo, eso es una cosa que no se la deseo. Pero mira, tú has tenido la cosa de poderlo llorar y expresar. Yo todavía no he podido y es algo que tengo adentro. Y no me arrepiento de haberlo hecho de la manera que lo hice. Porque no hay nada más importante que lo que tengo de 12 años. ¿Me entiendes? Yo aprendí algo que me costó mucho tiempo aprender. Sí, y batallé mucho con eso. Exacto. Que si tienes solución, ¿para qué nos vamos a preocupar? Y si no tienes solución, ¿para qué te vas a preocupar? Siempre yo luchaba con Andy con eso.